¿Qué es la Asociación Empresarial para América Latina? La Asociación Empresarial para América Latina es una entidad sin ánimo de lucro creada hace más de 100 años en Alemania. El interés es fomentar el encuentro entre empresarios que tienen intereses en América Latina dentro del empresariado alemán. Queremos lograr que haya un intercambio de información entre sus miembros y la asociación como tal brindarle a los empresarios información real, verídica, adecuada y de primera mano sobre los eventos empresariales que están ocurriendo en América Latina y qué oportunidades se abren para que estos empresarios puedan tomar sus decisiones de inversión o de involucramiento en cada uno de los países de la mejor forma posible. Sí, yo creo que a pesar de las tecnologías de hoy que permiten el contacto y el conocimiento y el acercamiento de una manera muy ágil y veloz, el conocerse personalmente, el establecer vínculos sigue siendo primordial en el mundo de los negocios. Nosotros en Alemania somos una entidad muy reconocida en todo lo que es negocios con América Latina, sin embargo en América Latina la asociación todavía no es lo conocido suficiente como para atraer a empresarios de manera directa. Entonces estamos buscando acercarnos a los gremios más importantes de cada país para que de esa manera haya un intercambio mayor entre empresarios locales en América, en este caso en Lima, y la asociación empresarial y de esa manera brindarle a los empresarios de ambos gremios, sea del LAF o sea de la Cámara de Lima, la oportunidad de acercarse, de conocerse, de intercambiar ideas de una manera ágil, veloz y personal. Yo creo que la asociación como tal no trabaja en una área económica específica, tenemos miembros de casi todas las áreas comerciales y económicas de Alemania, sin embargo cada país ofrece oportunidades diferentes. Yo creo que toda la industria de maquinaria alemana es líder mundial y yo creo que es muy importante tener los acuerdos, tener los contactos y tener el acercamiento acá, pero tenemos la industria de la salud, la industria química, donde Alemania tiene una posición destacada y que puede compartir y buscar y yo creo que estos empresarios buscan este tipo de oportunidades. La industria de la construcción, si bien no hay constructoras grandes alemanas ya, pero en toda la parte de maquinaria le daña a la construcción, sigue siendo líder y ahí también se buscan oportunidades. Pero nosotros creemos que el comercio no es solamente de venir a vender productos, sino establecer relaciones realmente mutuas. Así las personas, los empleados de diferentes empresas que puedan estar en uno u otro país y que realmente exista un intercambio, un intercambio comercial y de inversiones entre ambos países.